En el Distrito 1, Sección 1, Mesa A Presidente, María Carbonell Domenech Primer vocal, María Luisa Gandía Sanchiz Segundo vocal, Manuela Galvañ Bolorinos Primer suplente de Presidente, María Gracia Díaz Ortuño Segundo suplente de Presidente, Etelvina Ferri Vidal Primer suplente de primer vocal, Aurelia García Lozano Segundo suplente del primer vocal, María Amparo Gaspar Amorós Primer suplente del segundo vocal, Francisco Rafael Gandía Sanchiz Y segundo suplente del segundo vocal, Joaquín García Jorge En el Distrito 1 también, Sección 1, Mesa B Presidente, María Remedios Pitás Rico Primer vocal, Remedios María Muñoz Leal Segundo vocal, Jéssica Luna Pérez Primer suplente de Presidente, Marina Hurtado Pastor Segundo suplente de Presidente, Vicente Jiménez Rico Primer suplente de primer vocal, Yolanda Navarro Herrero Segundo suplente de primer vocal, Ángela Ochoa Pastor Primer suplente de segundo vocal, Ginés Marco Perea Y segundo suplente de segundo vocal, Alba Rocío Marín Alfate En la sección 1, Mesa C Presidente, Alejandro Santiago Garrigós Primer vocal, Francisco Vidal del Tell Segundo vocal, Carlos Vidal García Primer suplente de Presidente, Samuel Serrano Salar Segundo suplente de Presidente, José Antonio Soro Rico Primer suplente de primer vocal, Miguel Ángel Vidal Jover Segundo suplente de primer vocal, José Luis Vidal Verdú Primer suplente del segundo vocal, Antonio Vidal Rico Y segundo suplente del segundo vocal, Enrique Yáñez Pastor En la sección 2, la Mesa A Presidente, Zaira Berenguer Muñoz Primer vocal, María Dolores Doménech Albert Segundo vocal, Manuel Luis Beltráes Colano Primer suplente de Presidente, Juan José Campos Perea Segundo suplente de Presidente, María Dolores Carbonell Martínez Primer suplente de primer vocal, Juan Falcó Pérez Segundo suplente de primer vocal, Némesis Juno Ferriz Navarro Primer suplente de segundo vocal, Lorena Bernal Martínez Segundo suplente de segundo vocal, Ana Bonmatí Lledó En la sección 2, la Mesa B Presidente, Antonia María Mira Martínez Primer vocal, Mari Carmen Pérez Sánchez Segundo vocal, Pascual Méndez Valero Primer suplente de Presidente, María Victoria Muñoz Durá Segundo suplente de Presidente, Luis Ochoa Rico Primer suplente de primer vocal, Jesús Pérez Vigueras Segundo suplente de primer vocal, Monserrat Poveda Leal Primer suplente del segundo vocal, José Mira Pérez Y segundo suplente del segundo vocal, Vicente Monzó Justamante En la sección 3, Mesa A Presidente, Catalina González Tomás Primer vocal, María Dolores Gil Guardiola Segundo vocal, María Agustina García Mora Primer suplente de primer presidente, Francisco Javier Avellán Pérez Segundo suplente de presidente, María Albert Verdú Primer suplente de primer vocal, Eva Inmaculada Gómez Carbonell Segundo suplente de primer vocal, José Carlos Gómez Verdú Primer suplente de segundo vocal, Estefanía Jiménez Lledó Y segundo suplente de segundo vocal, Aurelio Gómez Martínez En la sección 3, Mesa B Presidente, Juan Carlos Macías Pacheco Primer vocal, Francisco José Pérez Soro Segundo vocal, Eva Picó Velda Primer suplente de presidente, Francisco Javier Molina Payá Segundo suplente de presidente, Manuel José Pastor Pérez Primer suplente de primer vocal, Roberto Picó Pastor Segundo suplente de primer vocal, Laura Poveda Verdú Primer suplente de segundo vocal, José Alejandro Poveda Verdú Y segundo suplente de segundo vocal, Antonia Lourdes Hurtado Perea En la sección 3, Mesa C Presidente, María del Mar Rico Valera Primer vocal, Enrique César Rico Valera Segundo vocal, Antonio Serrano Quiles Primer suplente de presidente, María Remedios Santiago Sanchiz Segundo suplente de presidente, Alicia Toral Díaz Primer suplente de primer vocal, Iván Rocamora Rodríguez Segundo suplente de primer vocal, Sonia Rubira García Primer suplente de segundo vocal, Francisco Javier Soro Alacid Y segundo suplente de segundo vocal, Verónica Toral Díaz En la sección 4, Mesa A Presidente, José Enrique Brotons Verdú Primer vocal, Brígida Díaz del Tell Segundo vocal, Yolanda Basáñez Prieto Primer suplente de presidente, José Antonio Cortés Verdú Segundo suplente de presidente, Gloria Esteve Pastor Primer suplente de primer vocal, Tomás Escandel Pérez Segundo suplente de primer vocal, José Manuel Expósito Méndez Primer suplente de segundo vocal, José Carlos Velda Pérez Y segundo suplente de segundo vocal, Araceli Blanes del Tell En la sección 4, Mesa B Presidente, Inmaculada Hurtado Rico Primer vocal, María Mercedes Matea Picó Segundo vocal, Purificación Pérez Yáñez Primer suplente de presidente, Álvaro Jover Soro Segundo suplente de presidente, María Eugenia Lledó Amorós Primer suplente de primer vocal, Concepción Mira Belmonte Segundo suplente de primer vocal, Andrea Mirarico Primer suplente de segundo vocal, María Deseada Poveda Escandel Y segundo suplente de segundo vocal, Vicente Hernández Graciá La sección 4, Mesa C Presidente, María Ángeles Sánchez Verdú Primer vocal, Patricia Sogor López Segundo vocal, María Teresa Rubira Yáñez Primer suplente de presidente, Antonio Joaquín Sarganella Graciá Segundo suplente de presidente, Juan Francisco Tenza Carrillo Primer suplente de primer vocal, Andrés Soro Cascales Segundo suplente de primer vocal, Marisa Terrer Martínez Primer suplente de segundo vocal, Carlos Salar Verdú Y segundo suplente de segundo vocal, Pascual Sánchez Bernal Esta es la composición de todas las mesas que ha salido por el sorteo era, a vez que no se le apura 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 se le ap